Desde Nuevo León, Monterrey Yo salí de la montaña buscando un amor que a tiempo está perdido De toda mi cabaña buscando consuelo a ver si lo consigo Yo salí de la montaña buscando un amor que a tiempo está perdido De toda mi cabaña buscando consuelo a ver si lo consigo Se ha marchado de mi lado sin yo saber los motivos Y me ha dejado intranquilo en la cabaña solitario Se ha marchado de mi lado sin yo saber los motivos Y me ha dejado intranquilo en la cabaña solitario Desde Nuevo León, Monterrey Sonido universal Y me ha dejado intranquilo en la cabaña solitario Y me ha dejado intranquilo en la cabaña solitario A donde quiera que vaya yo insito en buscarla para preguntarle Que si ya quiere olvidarme yo me vuelvo solo para mi cabaña A donde quiera que vaya yo insito en buscarla para preguntarle Que si ya quiere olvidarme yo me vuelvo solo para mi cabaña Se ha marchado de mi lado sin yo saber los motivos Y me ha dejado intranquilo en la cabaña solitario Se ha marchado de mi lado sin yo saber los motivos Y me ha dejado intranquilo en la cabaña solitario Desde Nuevo León, Monterrey Sonido universal Estoy verdadero Y me ha dejado intranquilo Y me ha dejado intranquilo en la cabaña solitario Y termas pero no弟 Y te va a dejar definir Y me ha dejado intranquilo en la cabaña solitario Gracias.